Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos con Sirris en Demon's Souls. Y bueno, pues habíamos llegado a esta zona, que aquí hay un puente donde hay un estatua de hierro o algo así que lanza flechas. Entonces vamos a ir hacia una zona que había un par de puertas que no podíamos abrir. Habíamos cogido una llave que estaba justo ahí al principio del puente, entonces vamos a ver si encuentro el camino. No sé si habrá algún enemigo en medio por el camino, porque la última vez que me mataron no maté a todos los enemigos, viene más o menos directo. Entonces lo mismo, nos encontramos alguno por aquí. Creo que había que subir otro nivel, ¿no? Ah, era aquí exactamente. Vale, aquí hay dos puertas. Vale, ahora sí las podemos abrir. Y aquí había otra. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Uno de estos. Vale, muerto. Genial. Cuidado, ahí hay otro, eh. Creo que no se ha visto, ¿o no? No, parece que no. Ahora sí. Vale. Especia fresca. Vale, ahí no se puede pasar. Aquí hay como otra puerta. Este otro lado quizás sea la otra puerta que había por allí. Imagino quedarán al mismo sitio. Examinamos restos. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Aquí hay un cadáver. Pues venga, tenemos esta puerta. Vamos a abrirla. Vale, aquí hay una escalera que baja. Ah, y aquí hay otra. Bueno, imagino que irán al mismo sitio. Efectivamente. Oye, esto no será boss, ¿no? A ver. De momento parece que no. Esto no se puede interactuar. Pues vamos hacia el otro lado. ¿Qué zona más tétrica? Uf. Madre mía, esta puerta. Oye, allí. Enfrente. No se puede acceder, ¿no? No, ahora mismo, ¿no? Ah, espérate. Esta no es la estatua esta que había. O sea que aquí llegamos por la parte de atrás. Bueno, venga, vamos a entrar por aquí. Con mucho recelo. Aquí hay una niebla. Hay una escalera que sube. Vamos a subir, a ver. Aquí debemos dar al... A la estatua esta de... De hierro, supongo. Vamos, como aparezca aquí un enemigo. Va a ser complicado porque se ve fatal. O sea, quiero decir, por lo angosto que es, la cámara está muy encima del personaje. De Sirris, en este caso. Hostia, ¿y por aquí? Aquí no hemos llegado donde yo pensaba. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la niebla? O vemos antes que por aquí. Hay un objeto ahí al otro lado. Oye, aquí se podrá. No se puede saltar, ¿no? Vale, aquí abrimos una puerta. Joder, no sé que ir a la niebla antes, eh. Porque por aquí, ¿dónde vamos? Uf, oigo algo ahí. Ah, aquí no hay nada más que esto. Capacidad. Catalizador de plata. Vale, esto... Es para los magos. Polainas de espía imperial. Guantel de espía imperial. Un set de espía. A ver. Prentas de mago. Ah, también habíamos conseguido esta... Esta armadura. Lo que pasa es que no podemos equiparla. Esta pesa bastante menos. Pero también protege menos. Yo no sé si me interesaría equipar esta y cambiarme estos accesorios. Este protege 10 si me lo quito. Ah, no, pero tampoco protege tanto más, ¿no? Nada, pues venga, vamos a seguir así de momento. Vale, pues tendremos que ir a la niebla. Una gárgola ahí. Bueno, todo lleno de gárgolas. Espero que no despierten. Bueno, pues venga, vamos. Pues no sé si ya nos toca a vos o estamos cerca porque... Llevamos ya un buen trecho recorrido. O sea, no en este capítulo, pero vamos, en esta zona. Bueno, pues entonces está aquí la niebla. Vamos a atravesarla, ¿no? Bueno, de momento parece que no. Ah, mira, aquí está la... La estatua esta. Hostia. ¿Y esto no se puede desactivar? ¿No hay por aquí alguna palanca... Que nos permita desactivarla? Lo digo por ir a coger esas cosas. Pero no parece que haya nada para desactivarlo, ¿no? Luego tenemos esta puerta de aquí. Y el camino hacia arriba. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Están tirando flechas. No sé exactamente desde allí enfrente. No sé si subir aquí a este lado. A ver, un momento. Antes de ir para allá arriba. Esto no se puede abrir. Vale, pues aquí... Esto es la zona de enfrente. No sé si habrá algún otro camino. O... Pasará como en el otro lado. Que al final del todo está cerrado. Ahí se puede saltar a coger eso. Vamos primero hacia el fondo. Abrir. Y ahí al fondo se ve algo. Vamos a por este objeto que hay ahí abajo. Con cuidado. A ver... ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado. No. Cuidado. No Good No Es la otra as, recupera. Venga. Vale, muerta. Venga, genial. Piedra de ojos efímeros. Bueno, varios objetillos. Vale, pues estar aquí nos estaba disparando las flechas. ¡Hostia! No me jodas que es vos, me quedaba en la otra parte de arriba. Ah, no. Bueno, no es directamente, pero probablemente lo sea. Pues vamos a echar un vistazo a la parte esta de arriba que nos quedaba, ¿no? Antes de entrar ahí. Y esto no se puede desactivar en serio. ¡Eh! Claro, es que me extrañaba a mí. Me extrañaba que no se pudiese. Y es que no me había acercado lo suficiente. No te activarás ahora, ¿no? Alma de guerrero celebrado. Anillo de rata astuta. Joder, pues aquí había unas cuantas almas. Vale, pues recogemos todos estos objetos. Y vamos a ver lo que nos quedaba allí al fondo. Antes de ir a esa puerta que vamos. Seguro que es el boss de esta zona. Lo que no sé es ir a gastarme las almas. Porque es que, joder, luego siempre termino perdiéndolas. Entonces no sé si cuando exploremos la parte esta que nos quedaba allí al fondo. Ir a... Ir a gastar las almas. Subir un nivelito y luego ya venir a por el boss. Bueno, lo vamos pensando. A ver también dónde da esto. Allí se ve alguien moviéndose. Y además había un par de personajes ahí encerrados que no hemos ido a ver. Esto... Esto qué es, tío? ¿Es un enemigo o no? ¿Puedo hablar con él? ¿Hablar? ¿Qué quieres? Soy un humilde siervo. No deseo interferir. No te causaré problemas, lo juro. Llave especial presión de la esperanza. Llave especial presión de la esperanza. No sé qué hacer con este, tío. ¿Qué? ¿Qué quieres? Soy un humilde siervo. No deseo interferir. No te causaré problemas, lo juro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me fío? ¿O no me fío? No sé si matarlo, eh. Es que no sé, me da mal rollo. Lo mismo luego... Mientras estemos ahí en combate... Que no sé si será vos o no, pero vamos, tiene pinta, ¿no? Aunque se ve desde aquí... Creo que... Creo que lo voy a matar, eh. No vaya a ser que lo nos la líe, eh. Venga. Nos vamos. No sé si he hecho bien o mal, pero bueno. Es que no me daba buen rollo. Vale, pues entonces ahora... No sé si ir a ver si puedo abrir a los dos caballeros esos... A los dos personajes esos que estaban encerrados en las celdas. Y de paso irme a la hoguera. A la archipiedra. Mejor dicho. Gastar las almas y luego ya ir a por... A por el boss o entrar en esa niebla. Vamos, es que yo creo que eso va a ser el boss. Por aquí es por donde vinimos, ¿no? Sí. Joder, ahora estoy pensando a ver si... Me iba a ayudar ese que estaba ahí. Ha dicho que no quería interferir. No sé, tío. Bueno, ya está hecho, o sea que... No podemos volver atrás. Vale, entonces yo creo que los prisioneros... Estaban en este nivel de aquí. Habíamos subido dos, si recordáis. Desde donde llegamos al puente este. Lo que pasa es que aquí... Hay enemigos de estos porque eso me mataron. Y no los he matado. Vale, muerto. Parece que está cerrado, o sea que no nos vale la llave esta. Aquí estaba el agujero este, ¿no? Ah, no. Esto estaba bloqueado aquí. Por aquí había otras celdas que estaban cerradas, si no recuerdo mal. Esta también está cerrada. Vale, o sea que esta llave que hemos conseguido no abre estas celdas tampoco. Tampoco. A ver, ¿y por el otro lado? ¿Cómo se llegaba al otro lado? Porque por ahí está bloqueado. Porque por ahí está bloqueado. Porque no recuerdo dónde estaba el otro. Ah, espérate por aquí. Es lo que hemos abierto hoy. No sé cómo se llegaba al otro lado. Y no sé llegar al otro... Al otro personaje que estaba prisionero. Ah, está aquí. Has usado llave especial. Prisión de la esperanza. Vamos a hablar con él. Maravilloso. Nunca pensé que saldría vivo de aquí. Me llamo Freik. Y soy un famoso sabio. Quería un par de almas demoníacas para potenciar mi magia. Y mira cómo he acabado. Tanto tiempo encerrado me ha debilitado. Pero aún puedo mover las piernas y regresar al nexo. Gracias a las estrellas mi confinamiento ha terminado. Te debo la vida. Vale. Tanto tiempo encerrado me ha debilitado. Pero aún puedo mover las piernas. Vale, pues ya está. No nos dice nada más. Tanto tiempo... Pero aún puedo mover... Pues este era el maestro del otro... Cuidado. Joder, joder, joder. Uf, casi me caigo, tío. El maestro del otro personaje que había en el nexo que nos vendió magias. Vale, pues entonces ahora ya... Nos quedaría o ir a por el boss... O volver al... Volver un momento al archipiedra. Lo que pasa es que luego... Hay que matar otra vez a los enemigos. Hostia. ¿Por dónde era? la verdad es que esto es bastante laberíntico me sitúo yo hostia estoy super despistado no 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 Era aquí, quizás. Aquí está la archipiedra. Lo que pasa es que luego no sé si voy a saber volver hasta allí. Uf, no me acuerdo bien. Pero bueno, yo creo que voy a gastar las almas. Me voy al nexo. Vale. Ya se puede subir un nivelito. Vale, creo que voy a subir un poquito la resistencia para ver si vamos equipando armaduras más poderosas. Así que vengamos a confirmar. Vale. Hemos conseguido unas cuantas... Unas cuantas almas. Pero no las voy a usar ahora. Porque yo solo quería venir a gastar las almas. Voy a reparar el equipo primero. Voy a reparar todo. Que es lo que llevo equipado. Vale. Ahí, me falta el fragmento de piedra dura grande. Para subirle otro nivelito. Bueno, pues venga. Entonces... Vamos a la niebla aquella. Que vamos, yo creo que es un post. Así que vamos a volver a la prisión de la esperanza. Ahora lo malo es que tendremos que volver a... A enfrentarnos a los enemigos. Pero bueno. A ver. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. Cómo ir hasta... Hasta la puerta. Espérate un poco más cerca, ¿no? Vale. Vale. Vale, por esta puerta. Aquí había... Un enemigo de estos. Que tira rayos. No sé exactamente dónde estaba. Quizá viene por ahí. Me ha detectado. No. Hostia, tío. Me ha dado a través de la pared. Hostia, me mata, eh. Cuidado. Vale, muerto. Venga. A ver, por aquí. Cuidado. Allí está el otro. No sé si me ha visto ya o no. Sí. Parece que me ha visto. Vale. Era por este lado, ¿no? Hostia, joder. Qué susto. Qué matará a estos. No. No. No vaya a ser que me den alguna sorpresa. Vale. Vale. Vale, bajamos por aquí. Espérate. Ah, era por aquí. Lo que pasa es que no recuerdo si era hacia dónde se salía. Por aquí tiene que haber uno de estos. Que no lo veo bien. Vale. ¿Por dónde era? Joder, es que no veo nada, eh. ¿Por aquí? Cuidado que ahí había otro. Vale, entonces bajamos. Vale, era por aquí ahora. Yo no sé si esta especie de fantasma que abatimos antes, aquí, después de enfrentarnos con él, volverá a aparecer o no. Pero bueno, el caso es que vamos a ir hacia la niebla. Y vamos a ver. A atravesar, entrar en la niebla. Venga. 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 Hostia, ídolo de los necios Joder, ¿cuántos hay aquí, tío? Hostia Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia Hostia, esta tampoco es, tío Hostia, no me jodas Atrás Joder, los rayos, tío Joder, los rayos, tío ¿Dónde he ido? No Hostia 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 Me mató Aquí vamos a por el boss Hostia Cuidado ¡Vámonos! ¡No, mierda, muerte! ¡No, mierda, muévete! ¡No, este no! ¡Cuidado! ¡Vale! A ver... Esta es, esta es... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muerta! ¡Uf! ¡Pues vos destruido! Sin engaños. Pues nada, vamos a... Recuperar las almas. ¡Ahí va! ¡No! 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 Joder, bueno, se han subido aquí unas gárgolas Por cierto, me han puesto la Bracamonte Para este boss porque... Hostia, que me caigo Porque consumía menos estamina Y le daba más golpes Con lo cual le metía más daño O sea, el arma en sí mete menos Pero al darle más, obviamente Pues le metía más daño Vale, pues aquí tenemos una archipiedra Como siendo, nos han traído las gárgolas A Latria Superior, Torre de Latria Bueno, vamos a tocar la archipiedra Alma de Moniaca Títere Vale Y nada, pues Yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Tras acabar esta, bueno, esta primera zona de la Torre de Latria Habiendo derrotado al boss Así que nada, pues Con este aspecto bandolera que tiene Sirris Con esta equipación de cabeza Pues nada, vamos a dejar el capítulo por hoy Como comento, como siempre Espero que os haya gustado Dejadme un like En tal caso Un dislike Si no os gustó Cualquier cuestión Me comentáis Si eres nuevo por el canal Suscríbete Y nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias Hasta pronto